Tan sabrosa como tradicional, la zona torremolinense de Montemar ya tiene un inconfundible aroma a fiesta y eso se nota. La barriada de Montemar Alto pronto celebrará sus fiestas en honor a San Juan y ya es tradición que su antesala se llene de actos. Este domingo los vecinos de Montemar nos vuelven a invitar a la tradicional paella que cada año organizan a las puertas de un verano en el que Torremolinos vuelve a salir a la calle a vivir las temperaturas cálidas de la mano de la alegría y la convivencia. Como siempre, una gigante paella será el epicentro de esta fiesta a la que cada año acuden cientos de vecinos y visitantes y que volverá a dar abasto a buen seguro para los incontables platos que tendrá que llenar. Con este encuentro, Montemar Alto saca su particular fiesta a la calle a la espera de vivir sus días grandes con San Juan. Recuerde, este domingo en la barriada de Montemar Alto, gran paella popular a partir de las 2 de la tarde. ¡Gracias!